Bajo las cámaras el compa Paco, compa Elga en el audio Algo inéditos, compas en estilo privado Suena, lecciones Marca el compa Justin ¡Ano más! Suena el regidor Les contaré la historia de mi vida Otro voz color azul Batalla pa' sobrevivirla Los golpes de ella misma me han tocado Los triunfos que he tenido Por suerte no son logrados Claro que me mirarán disfrutando De viajando me la paso Pero también trabajando No todo es como se ve Pero seguiré batallándole Llegar a donde tenga que ser ¡Ay, no más! ¡Basta el compa El! ¡Bachace! Si suena el estilo ¡Brivado! Escúchate repito Escúchate repito No varias cosas me han pasado Los accidentes que a mi vida A mí me han marcado Un día por un carro yo fui arrollado Y esas adiós que yo reviví Pues fue de un milagro Y la segunda fue con mi carro chocando Iba yo con mis hermanos Iba yo con mis hermanos En el frío y manejando Pero sigo aquí Con mucha fe Como siempre a mí Como debe ser A seguir a donde Deja que ser Ay, no más Sí, cómo no Lecciones de la vida, compa